La gestación de los cobayos o cuyes dura un poco más de dos meses. Cuando veo una hembra gordita ya empiezo a estar pendiente de ella y debo admitir que me agarro un poco de ansiedad porque quiero conocer a los bebés. Miren cómo está, mucho no le debe faltar porque hasta le cuesta desplazarse, pobrecita. Esta va a ser la primera vez que tendrá crías. Bueno, evidentemente hay una expectativa generalizada en el corral. Todas las otras hembras están pendientes de ella a ver si nacen las crías o no. Como siempre les digo, yo no aparto a las hembras para el parto. Ellas se sienten cómodas estando acompañadas y ponerla en otro espacio podría causarle estrés. A diferencia de la última vez, no pude estar presente en el nacimiento. Esta vez llegué tarde, las crías ya estaban ahí y al lado estaba la placenta. Así que obviamente el parto ya estaba finalizado. Nacieron tres bebés en total, dos machos y una hembra. Se los ven muy saludables, ya están secos y limpios. Aún así, la madre los continúa limpiando. A pesar de que la madre es primeriza, se la ve muy atenta con sus hijos con predisposición de alimentarlos. Ellos permanecerán con su mamá durante los primeros 21 días de vida. Obviamente, al ser lactantes, dependen de ella para tomar leche y progresivamente comenzarán a comer alimento sólido. Los cobayos bebés no son otra cosa que una mini versión de un cobayo adulto. Los pesé y pesan aproximadamente 130 gramos. Muchas veces me pasa que no me creen que son recién nacidos, porque los comparan con otras especies que nacen pelados, con los ojos cerrados y mucho menos desarrollados. Ellos son de pelo corto, así que no les crecerá tanto al pelo como a las razas de pelo largo, como por ejemplo librito. Me hacen reír mucho porque son muy curiosos y cada tanto intentan acercarse a las otras hembras como para conocerlas, pero ellas terminan ignorándolos. La verdad es que son bastante intensos con la madre y las siguen para todos lados. La madre tiene dos mamas y tres bebés, así que obviamente se van a tener que turnar para tomar leche. De todos modos, no es para preocuparse, hemos tenido camadas más grandes. Bueno, ahí se echó un ratito la madre. Ella también tuvo su desgaste en el parto. Hizo un esfuerzo grande por parir a sus bebés. También merece su descanso, pero aún así está pendiente de ellos y les permite tomar leche. Espero que les haya gustado la presentación de estos nuevos bebés. Como siempre, les pido que me dejen ideas de nombres en los comentarios. Si te gustó el video, no olvides de darle like, compartirlo y también podés suscribirte a mi canal.